Música ¿Qué tenemos el gusto? Blanca Teresa Cepeda Barajas, Blanca Teresita está en mi acta Que me cambio el nombre Si verdad y vaya a ser un delito Bueno, ¿cómo vio esta marcha de periodistas? Mira, excelente, magnífica Se ve la presencia y creo que este es el botón de entrada Para una lucha de mayor envergadura Porque no vamos a permitir que maten un solo periodista más Sin que haya una respuesta contundente Somos lo más sagrado que tiene el pueblo Tenemos ese honor, pero también esa responsabilidad Y tenemos que defender ese derecho A que el pueblo tenga que seguirse informando ¿Cómo ve? ¿Realmente libertad de expresión en México? ¿O todavía nos falta mucho que aprender de otros países? Hay intentos de sometimiento Y es probable que algunas de las muertes No se deban al narco Y sean pretexto para estar atemorizando al periodismo Pero aquí estamos y no nos vamos a rajar Porque este país De todas maneras, si no luchamos También nos va a afectar a todos y mucho más Calderón llegó con fraude Ya militarizado Sin permiso de nadie al país Y Estados Unidos No combate el narco Que nos pide combatir nosotros Si antes nos creíamos El patio trasero de Estados Unidos No se preocupen Ya no lo somos Ahora Somos el trapeador Pero no lo estamos aceptando como pueblo Lo está aceptando Calderón Que no es lo mismo Un político corrupto Que llegó con fraude A un pueblo digno Que es la economía Dice Dijo Lo último que dijo Tony Garza Era que éramos la 11 Economía del mundo En producir riqueza Entre 250 países Que hay Pero Fox dijo Que éramos las 7 Aunque algunas instancias internacionales Decían que éramos las 9 Tony Garza Antes de dejar La secretaría Bueno De ser representante Del gobierno de Estados Unidos Aquí en México Antes de ser el canciller De Estados Unidos En México Dijo que éramos el 11 Aunque así fuera Somos en poder de compra Del pueblo El número 80 En ingresos Porque nos están robando La diferencia Y ahorita de pilón Quieren ensangrentar al país Para dominar Por la vía militar Y lo que yo pienso Es que Estados Unidos Pretende hacer lo mismo Que en Colombia Ocupar nuestras bases militares Con su gente Y eso no lo vamos a permitir El periodismo Ni el pueblo Que somos una cosa Muy distinta A un vendido Que llegó con fraude Oiga Y Calderón entró por la puerta de atrás ¿Estamos de acuerdo? Y por qué nosotros también Oiga Y por qué nosotros también Llegamos por la de atrás Mira Yo no sabía Que esta era la puerta de atrás Pero Ignoro la logística que usaron Pero aquí estamos Si es lo importante Por atrás o por delante Pero nosotros podemos llegar Por donde queramos Porque somos el pueblo Pero si es cierto Que Calderón llegó Por la puerta de atrás Por donde sacan la basura Porque le encanta la basura Este No, es la mierda ¿No? Porque es fecalín Sí, claro Es una combinación De ambas cosas Con mucho más Que no se dice Por respeto A quienes nos escuchan Pero Tan le gusta la basura Que este Que el Calderonato Desapareció A Diego Fernández De Ceballos ¿Dónde está esa basura? Por favor La confinaron Probablemente No sé En qué lugar Ande el prófugo Del caño Pero no se sabe Si es minero O si ande por ahí En algún caño Escondido ¿Cree que se logre algo? Faltaron líderes periodísticos Aquí que vinieran A respaldar No a hacer imagen No A respaldar Que estuvieran aquí Hombre con hombro Mano con mano Mira Yo creo Que como esto Es un botón de muestra Es para decirles Tenemos presencia Esto Es el inicio Nada más Los líderes Vienen después Bueno Muy bien Muchísimas gracias Fue mejor así Que vean Que aquí está el periodismo Y eso Que no están los líderes Ya te imaginarás Con los líderes del periodismo Se va a hacer otra marcha Y quién sabe Si no haya líderes No te menospreces Rey Tú Y yo somos líderes Y en este país Todos los que defendemos A la libre prensa Y al derecho a la información Al pueblo Todos Somos líderes Aunque no ejercen el periodismo Pero sean activistas De la defensa A la información Somos lo más sagrado Que tiene el pueblo Porque Los representantes directos Del pueblo En el gobierno Son los senadores Y diputados Y ya demostraron Estar podridos Y corrompidos Pero el periodismo No Y qué bueno Que así sea Porque somos Lo más hermoso Y lo más sagrado Que tiene el pueblo Para defenderlo Para defender El derecho a la información Y nuestro derecho A vivir Como la economía Siete que somos Y no como el ochenta Que estamos padeciendo ¡Viva México! Muy bien Muchas gracias ¿Se irá a alguna otra marcha? ¿Mande? ¿Se irá a hacer alguna otra marcha? Se van a hacer Todas las que se necesiten Hasta erradicar La muerte Y la desaparición De periodistas Si se hace otra marcha ¿Qué le dice A la gente Que nos está viendo? Que vengan a apoyar Todos Por supuesto Y que Mientras haya marchas Es porque la herida No ha cerrado Y nosotros No vamos a hacer Un México sangrante Para eso tuvimos Una revolución Somos herederos De ese destino Mil ochocientos Diez la independencia Mil novecientos Diez la revolución Dos mil diez Dos mil doce Una lucha Con todos Por la nación La renovación moral de México Con la izquierda La izquierda No mata ni líderes Ni ciudadanos Ni periodistas En ningún lugar Que gobierna De México Ni del mundo Por eso Donde quiera que gobierna La izquierda El pueblo avanza Donde matan Líderes ciudadanos O periodistas Por motivos económicos O políticos Cortan de raíz La posibilidad Que el pueblo avance Y significa retroceso Y nosotros No vamos para atrás Para atrás va la basura Nosotros vamos para adelante Muchísimas gracias A ti Rey Muy amable Hola que tal Con quien tenemos el gusto Raquel Urbán De la agencia de noticias NM Bien cuéntame Que fue lo que te pasó Cuéntalo con detalle En el dos mil uno Fui encarcelada Por Alejandro Gamiño Palacios Ex alcalde municipal De Coacalco Y diputado local En esa localidad Todo se debió A una denuncia Que hice En mi medio En un medio escrito Que se llama Reporteros informando Referente al intento De violación De una mesera En el municipio De Coacalco Él quería Contactarme Para que ya no Hiciera yo Pública la denuncia Me amenazó Como no accedía A sus peticiones Me puso en la mesa Me dijo que cuánto quería yo Para que ya no Para que ya no saliera La publicación Yo le dije Que lo que yo escribía Lo sostenía Y Me dijo que me iba yo a morir Dije no importa No importa Sigo Con lo dicho Lo que yo escribo Lo sostengo Y si me voy a morir Me muero Pero no voy a Echar un paso atrás Wow O sea Un empleado De la nación La amenazó Y procedió Sí, sí procedió Fui encarcelada Y remitida Al penal De Chiconautla Entré y salí Pagué Una fianza De 25 mil pesos Se siguió El proceso El cual le gané Por designación De tres magistrados Ajá ¿Y cuáles eran los cargos? Decir la verdad Difamación Aún cuando yo ya tenía La averiguación previa Tenía yo la versión De la víctima Tenía yo audio Tenía yo todo Y movió Todas las influencias Para que me fuera yo encarcelada A ver Aquí entre nos Casi nadie se va a enterar Como dicen por ahí A calzón quitado ¿A quién hay que tenerle más miedo? ¿Al gobierno O a los delincuentes? ¿Cuál es peor? Al gobierno Al gobierno Porque están coludidos Con ellos también Este es un caso Porque aquí muchos Estaban diciendo Sí, sí, sí Estamos en contra De los narcotraficantes Y eso Pero yo creo que el gobierno También tiene mucho que ver En esto Claro Aquí nada se mueve Si el gobierno No lo sabe Entonces Esta es la marcha Que ahorita Llevamos a cabo Yo creo que es el grito Que hace muchísimo tiempo Debemos de haber Hecho, dado En todo No nada más aquí Es a nivel internacional Y como en todos los gremios No hay unión Creo que ahorita ya se está viendo Que todos Necesitamos de todos Pero hasta que el niño Se haga Claro Y esperamos que sea La primera y última marcha Que se haga De los medios de comunicación Y a nivel internacional Que todos estemos unidos O que sea O que sea la primera Y la siguiente sea Más fuerte Para que vean Que no estamos de acuerdo Con lo que está pasando En este país Claro Pero yo esperaría Que fuera la única Que el gobierno Hiciera algo por nosotros Que se escuche nuestra voz Hoy fue una marcha En silencio Nuestros medios Son los que vamos a gritar La pluma Las gráficas Son los que van a decir Todo lo que sentimos Muy bien Si usted estuviera aquí Enfrente A Felipe Calderón Hinojosa Al secretario de Gobernación Y al representante De todos los diputados Y senadores ¿Qué le exigiría A estos empleados De la nación? Les exigiría Yo no les exigiría Les pediría Que pusieran Un poquito más De atención En los medios de comunicación Que somos la voz del pueblo Que nos escuchen Que volteen Hacia nosotros Para que seamos También parte de ellos Que les podamos Aportar también Información Para que ellos puedan actuar Y que no digan Que no se dice Que no se sabe Si nosotros ya lo dijimos ¿Hay libertad de expresión En México O nada más Es un papelito? Yo creo que Hacemos el papelote No hay No hay libertad de expresión No la hay Desgraciadamente Los medios Importantes Yo esperaba verlos No hay Creo que todos somos Importantes Pero los medios Que ahorita Se supone que ellos También deben de transmitir Lo que sentimos No están Si no vemos A ninguna Este Representante conocido De los medios Uno está de vacaciones Está perdonado Pero Javier Solorza No está perdonado Pero todos los demás ¿Dónde están? Nos dicen que nos mandan A sus representantes He visto dos Tres personas Este Con sus playeras Pero esperemos Que no nada más Sean los representantes Aquí Queremos también Que en los medios Se vea lo que estamos Haciendo Muy bien Consejos Este Reclamaciones Este Algún comentario Que no dejemos Solo al presidente Nada más Porque creo Que es una de las personas Que en este momento Ni es el mejor Ni es el más malo Creo que todos Como nación Debemos de integrarnos Para que podamos Mejorar El nivel de vida Que tenemos todos Si que lo cuidemos También que está haciendo Para que no nos vaya a salir Con una jalada Claro Por eso le digo No es el mejor En el momento Ni es el peor Pero es el momento En el que todos Tenemos que estar Con el presidente Con los gobernadores Todos tenemos que estar Integrados Nosotros como medio De comunicación Con la población Escucharlos Por eso nos caracterizamos Por chismosos No Nosotros si hacemos Comunicación Los chismosos Están en El Ajusco Están En Chapultepec Y en Mariano Escobedo Así es No, nosotros somos Gente decente Bien Muchas gracias Por platicarnos Tu historia Se me hace muy importante Darla a conocer Y Para que veamos Realmente como está todo Ok Te agradezco mucho La atención Y que bueno Que hayas estado Acá con nosotros Gracias Bye Despídese de la cámara Bye Muy bien 150 millones Si Lo que falta Esto por qué A ver Cuéntame Me hace cuenta Que se supone Que ese es el presupuesto Que se le ha dado A Capital 21 Desde hace 3 años Ajá Para hacer Pues producciones Pero en la realidad Pues son producciones Fantasmas Las que hay En la programación De Capital 21 Si Yo trabajo Como camarógrafo De noticias A los camarógrafos Y editores de noticias Nos ponen A hacer Los Este Las de esas producciones Por ahí puedes ver Las fotos Si Ahí en las fotos Estoy yo solo manejando Tres cámaras En el estudio Ajá Como se puede ver No hay nadie más Más que el invitado Y el conductor ¿No? Si Si Según los contratos Aquí los traigo Si los gustas ver Si Si Dice que Que se hace en un foro Aparte de la De la Supuesta productora Ajá Con 20 personas En el set Ajá Continúa Ajá Y este A ver los contratos Si Ah mira Aquí los traigo Los contratos Si Si Es porque Es sobre esas fotografías Y es muy importante Si 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 Te lo aclare Miren En esas fotografías Se aprecia Uno de los programas De Capital 21 Que se llama Después de la letra La palabra Ajá Conocido por el Ya conocido Jorge Fernández Meléndez Ay Dios mío Y en esa fotografía Está con Annalila Pérez Perdón Annalila Pérez De Contralínea Ajá Que ellos A ellos dos Les consta Cómo se trabaja En Capital 21 Si Si Aquí está El contrato El contrato Pues bueno Aquí dice varias cosas Déjame ponerte La parte importante Si Si Bueno aquí Se le está pagando Por hacer 19 programas Ajá Con un precio unitario De 15 mil cada uno Cuando en la realidad Solo se producen 5 Y 15 repiten Esa es parte De las producciones Fantasmas De Capital 21 Ajá O sea Y así quieren A tener un canal Abierto de televisión No O sea es un business Nada más Para su campaña De Marcelo Ajá Realmente no Esto no es real No Mira déjame Explicarte acá Lo del Este es la gente Los recursos humanos De producción Ajá Un investigador Un guionista Un director Un productor general Un conductor Un asistente De producción Un editor Un postproductor Ajá Todo un equipo Tres camarógrafos Con sus tres asistentes Un chofer Unidad móvil Y un supuesto foro Pues el foro Donde se hace esto Son las instalaciones De Capital 21 Sí Sí que están en Linda Vista Que es un lugar público Sí O sea que se están robando Toda la lana En Capital 21 Y yo lo que estoy haciendo Es informarle a Marcelo Ebrard De la corrupción Que hay en Capital 21 Porque es el único Que puede poner orden Ajá Ya levanté la denuncia Correspondiente En la Fiscalía Para Servidores Públicos Por aquí está pegada De la 0